Hola a todos, Rojos. Hoy tengo para compartir con ustedes una fuerte declaración de Javier Baez, el central titular de Independiente. Pero antes, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y déjen ese like para apoyar el contenido. Vamos con la noticia. Javier Baez tiene una historia de más de 10 años en Independiente, desde 2010, pero en 2012 tuvo que irse y pasó por diferentes equipos antes de volver al club de su corazón en 2023, convirtiéndose en el defensor titular. En diálogo con Radio Más Rojo, se mostró disconforme con la actual campaña del Rey de Copas, pasó mucho tiempo desde la última victoria de visitante. No fue la campaña que queríamos hacer ni la adecuada para un club como Independiente. Baez también comentó su posición en el equipo, mencionando que tuvo que jugar en la banda, aunque no era su posición original. Aún así, no se rindió y dio lo mejor de sí, no estoy contento con nuestra posición en la tabla. Tuve que jugar en la banda, pero no me rendí. En otro club no me lo habría planteado, porque no es mi posición, lo hice porque me llamó la atención. El defensor paraguayo también dejó en claro que el mercado de pases no es su preocupación, ya que su principal objetivo es que a Independiente le vaya bien. Destacó el apoyo que recibe el equipo de su afición, con el estadio siempre lleno durante todo el torneo. Sobre una polémica declaración anterior, Baez aclaró que fue mal interpretado. Cuando dijo que era fácil decir que eras aficionado y no venir al club, quiso recalcar que las palabras las puede decir todo el mundo, pero son los jugadores los que realmente se fuerzan sobre el terreno de juego. Por último, el experimentado jugador de 33 años compartió su experiencia con sus compañeros, alentándolos a llegar a Independiente con ganas de jugar y vestir la camiseta con orgullo. Destacó que se han hecho muchas mejoras en el club, incluyendo las canchas, y que siempre juegan con el apoyo de una cancha llena. Ahora, me encantaría saber qué opina sobre esta declaración de Javier Baez. Por favor, comenta a continuación.